Oh man, les ha pasado este tipo de deterioro en estos parches Remo Fiber Skin que se produce como una especie de burbuja o arruga en la parte de arriba Pero no se preocupen, hoy les tengo el método para solucionar ese problema y sin necesidad de quitar el parche Fala galera, ¿cómo están mi gente? Hoy les voy a compartir un tip de cómo solucionar el problema de los parches Fiber Skin que viene siendo el sticker Aquí les voy a mostrar La parte de aquí se levanta Entonces les voy a enseñar cómo vamos a reparar ese pequeño problema que tenemos generalmente en estos parches Y para así no recurrir a este tipo de solución que algunos cungueros hacen Que es pelar el parche y tratar de dejarlo así en blanco como lo tengo en este parche Que inclusive a veces se traspasa hasta este pliego transparente que está aquí, el hule Entonces se pasan hacia la otra, al otro ply Y les voy a enseñar cómo reparar este problema sin necesidad de remover el sticker Como está en estos parches y como está en este yembe, así lo adquirí, este es un yembe 12 pulgadas de remo De igual forma le quitaron el sticker que va encima, aquí como pueden ver miren, ahí le quité otro pedacito Que inclusive es hasta difícil quitarle el sticker porque a veces queda residuo de esta manera Entonces recurren a seguir pelando y ocurre este problema Bueno muchachos vamos allá y espero les guste este video Y bien mis amigos el tip que les voy a dar es sumamente fácil Primero van a adquirir una camisa como esta Puede ser de cualquier tipo o inclusive una toalla Y esta parte de aquí, no sé si lo alcancen a escuchar Es sticker, entonces lo que vamos a hacer con eso es agarrar la camisa o toalla Colocarla en el área donde está despegado el sticker Y así es, le vamos a pasar la plancha Ok mis amigos, primero le montamos el parche, ahí Está allá, le apretamos bien los tornillos, la vamos a afinar Y recuerden que esto lo tenemos que hacer el proceso Ya que el parche está instalado y la conga apretada ¿Por qué? Porque de aquí esto va a quedar totalmente estirado Y ya el sticker se va a pegar de acuerdo a la afinación que lo tengan Y procuren no estarle moviendo mucho a la afinación Me refiero es de arriba abajo, o sea apretarla y desapretarla por completo Porque eso es cuando ocurre este problema Entonces vamos allá Y bien ya que tengamos la conga bien apretada Las arrugas van a ser un poquito menos que cuando está desapretado el parche Pero como pueden ver ahí todavía están presentes Así que vamos a deshacernos de esas arrugas De este método que es sumamente fácil Vamos allá Y bueno mis amigos ya que la plancha esté lista Vamos a proceder a solucionar el problema Le colocamos la prenda encima Y le pasamos la plancha Así de fácil No hay nada de ciencia en esto Y como pueden ver ahí ya nomás le di unas cuantas pasadas ahí Y ya se le está quitando un poco Pero le vamos a pasar un poquito más Se puede inclusive hasta escuchar Y por favor siempre tomando en cuenta de inspeccionar constantemente Para así no quemar el sticker También les recomiendo que no se desesperen Háganlo con paciencia, tranquilamente Recuerden que estos parches son algo caros Así que hay que estar pendientes al proceso Cabe de mencionar que me tomé un par de minutos en el proceso del planchado Pero yo generosamente les voy a cortar el video Para este punto me supongo que ya todos entendieron muy bien el proceso Ya solo de pronto les toca pasarle el dedo Para estirar muy bien las arrugas Así como lo hice yo en esta ocasión Y bien mis amigos Ahora les muestro el resultado final De lo que fue el método de planchado Easy right, nada complicado Solo les reitero que de pronto alrededor del parche Van a encontrar estas pequeñas arruguitas Las cuales se pueden corregir y estirar Solo con el dedo o la uña Pero si les molesta lo caliente del parche Pueden utilizar cualquier artículo que sea pequeño y liso Para poder estirar estas arrugas Y ahora sí el resultado final Sin burbujas ni arrugas Y bien mis amigos Espero les haya gustado el video No olviden de suscribirse a mi canal Y no boten más estos parches No los maltraten Cuídenlos más Denle su mantenimiento Y por supuesto Para que no se miren así como este de pelado Recurran a este método Lo he hecho antes Por eso se los estoy mostrando Entonces Vale la pena Y definitivamente tiene resultados Por eso es que les estoy mostrando este video Es súper fácil Y no se van a arrepentir Para ya no traer un tambor así como este Listo De acuerdo Nos vemos para el próximo video Hasta la próxima Por favor no se olviden de comentar Cualquier pregunta o duda que tengan Háganmelo saber Allá abajo en los comentarios Y yo enseguida les contestaré En cuanto pueda Vaya